y ya estamos de vuelta 9 con 24 minutos hoy es se pasa rapidísimo la mañana hace un momento estaba mencionando que vamos a estar con una persona súper importante porque tenemos una muy buena noticia si a usted le gusta es ser radio aficionado o le llama la atención este tema este el momento usted no se mueva porque son buenas noticias para quienes ya practican este el tema de ser radio aficionado y para los que les gusta y les gustaría aprender aquí viene la noticia porque ya nos encontramos con don jose maldonado que es el presidente de radio club copiapó como está jose muy bien buenos días a giovanna gusto saludable igualmente jose buenos días qué bueno tenerlo acá y conocer un poquito de radio club cuéntenos de qué se trata el radio club qué significa el radio club la verdad que un radio club en este caso el de copiapó y reúne a toda la gente amante de la radio afición que en el fondo es un hobby pero que en momentos bien particulares o cuando la necesidad lo amerita somos un ente de utilidad pública porque somos un medio de comunicación que normalmente estamos al aire 24 7 por nuestra pasión por este hobby dado que nos preocupamos de tener nuestros propios equipos y nuestra propia manera de mantenerlo al aire con sistemas de sustentables digamos autónomos con respaldo a batería o en cualquier modo pero la cosa es que siempre estamos en en sirven comunicaciones ahora para la gente que le gusta también el tema y no sabe cómo comenzar que necesita uno para ser radio aficionado bueno primero y lo más importante que tenga ese esa intención y pensar que es un hobby yo me fui por el lado de la emergencia pero la real motivación de los radio aficionados es como la primera red social que existió en el mundo si nos remitimos en el tiempo si uno o quien se recuerde esto partió con la telegrafía y fue evolucionando como toda la tecnología que tenemos en estos tiempos y sirvió para muchas comunicaciones de trenes aviones embarcaciones y también hasta en las guerras por nombrar algo y repito la pregunta que tenga esa esa motivación hoy por hoy hay un montón de actividades radiales donde uno se comunica para todo el mundo a través de las ondas radiales dependemos de la propagación de la ionófera la estrotófera y eso es lo que tiene el encanto versus lo que tenemos hoy en día si uno toma un celular se comunica con quien quiere pero es una comunicación dependemos de una compañía que transmita la señal en este caso dependemos del clima de otros factores entonces tiene su pasión tiene su encanto hacer que se yo hay gente que cultiva parque playa montaña en países estados comunas y todo eso tiene un incentivo que son premios galvanos diplomas y por último saber que uno se comunicó con una estación entre una tarjeta que tiene un reconocimiento que es real que uno habló con tal o cual persona eso es parte del joven ahora lo bonito de la de ese radio aficionado y hay que mencionar que nuestro señor director también lo es nuestro carlito daniel que también le vamos a mandar un saludo que también es radio aficionado porque ellos se comunican con clave ustedes también tienen unas claves para comunicarse y todo lo demás y se pueden comunicar con todo el mundo no solamente por con nuestra región nuestra comuna es con todo el mundo pueden tener comunicación los radio aficionados claro ahí la verdad que el código es un código fonético internacional de manera tal que traspase los idiomas entonces uno con un par de palabras clave pueda entenderse lo básico no siendo un experto en algún idioma pero sí se puede hacer sobre todo cuando estos concursos o de equis a nivel mundial son palabras puntuales y se puede comunicar con muchas partes del mundo a veces abusamos de los códigos pero lo básicos son el código fonético internacionales es como la llave maestra para para poder entendernos e intercambiar opiniones ahora lo interesante es que como esto es un hobby es como un ágalo usted mismo no señor director casi me está tratando explicar el señor director de el tema de las antenas o sea comunágalo usted mismo porque ustedes mismos crean sus antenas construyen sus antenas y bueno y deben tener un modelo tipo donde ustedes van creando su antena y todo es de una forma como sólo hoy manuales exacto claro usted ha dicho una realidad muy cierta esa parte de la radio afición es el encanto porque no solamente tiene que ver con la antena tiene que ver con la alimentación las fuentes de poder los cables de bajada las orientaciones se poste que la radio afición tiene un espectro radioeléctrico muy amplio o sea quien no entiende de radio no es que nos comuniquemos por una sola vía por nombrarlo de una forma el espectro radioeléctrico que está regulado por la secretaría de transporte y telecomunicaciones a la parte de la radio afición le tiene asignado varios segmentos en diversas bandas y modalidades bhf uhf hf y si nos vamos desglosando en esas modalidades el hf tiene otras fracciones que son bandas de 10 de 15 de 20 de 17 de 40 de 80 metros y cada banda necesita una antena especial para esa frecuencia por lo tanto la experimentación que uno logra tener fabricando todo ese tipo de antena donde existe una gama incalculable y todavía al día de hoy siguen perfeccionando y habiendo todo tipo de antenas verticales horizontales subterráneas con un hay un colega acá que imitó algo que hizo alguien antes elevó un cometa un volantín con una antena de hilo largo que le llaman y con eso puede comunicarse todo el mundo con todas las bandas en una sola antena eso es un joven depende un viento pero se hizo y resultó como darle un ejemplo de la de la iniciativa de las personas ahora el señor director se recordaba también de algo que todo el mundo tiene que recordarse de tiempos aquellos como cuando veíamos la película alf la serie entonces también el papá de alf entre comillas él era radio aficionado y trataba de comunicarse con la gente de alf no cierto señor director entonces de verdad que para la gente que nos está viendo y en la mañana es importante mencionar que los radio aficionados son muy importantes para los medios de comunicación también porque ustedes también dan muchas noticias que son en el minuto y a través de ustedes también pueden pueden saber entonces es súper importante también su labor indudable o sea ahora estamos a otra área de la radio y que es que también lo hacemos y lo hacemos por por ley más aún que eso está inserto en la ley de emergencias en chile los radio aficionados estamos sujetos a un llamado si ojo de la autoridad no es que uno va por la calle y hay un accidente y uno tiene que actuar lo nuestro es comunicación no tiene otra finalidad que comunicar nosotros no intervenimos ni en rescate ni problemas de salud a nosotros informamos a la entidad competente y prueba de ello el historial de este radio club como todos los del mundo si uno se remita a historia se va a encontrar que los radio aficionados siempre están en huracanes tempestades terremotos aluviones y acá también jose en la mina en la mina san jose fueron los primeros que estuvieron y estuvimos por 16 días prestando un servicio ad honorem y con la mejor voluntad y con una capacidad de movilidad de personas que creo que debe haber llegado a unos 300 radio aficionados y sin contar la conectividad que tuvimos hacia el mundo o sea los días previos de cuando está la incertidumbre estábamos comunicados a través del mundo a través de nuestras ondas radiales y el día del rescate estuvimos que nos llegó un reconocimiento de la yaru que es una organización internacional de radio aficionados por haber hecho una comunicación tan de una de una noticia que dio vuelta al mundo digamos una de las que ha tenido mayores un hito claro pero no ha sido lo único digamos también hemos estado en los dos aluvianes últimos el 2015 el 2017 y además de eso en muchas otras cosas no han habido accidentes personas que están ahogados en la costa accidentes carreteros gente perdida en la cordillera o sea nosotros y perder conseguir remedio en otros países a través de nuestras ondas radiales o sea hay una labor social de por medio y quizás por eso que es bueno que el estado a través de estos proyectos nos aporte porque todo lo que no sé nosotros hacemos es con costo a nuestros bolsillos o sea no mencionaba algo que es súper importante nosotros tenemos una red de repetidores bhf que tienen un costo bueno los tiempos cambian en este momento así estimativo sobre los 10 millones de pesos y tenemos cuatro instalados en lugares inhóspitos de difícil acceso que hay que hacerle mantención periódica y usted entenderá que tener cuatro repetidores de esos costos y hacer mantención requiere de alta capacidad económica mucho esfuerzo y eso también es parte del aprendizaje que nosotros tenemos y dónde y de dónde porque a ver esto hay que mencionar vamos a vamos a comenzar hay que mencionar que el primer contacto que se hizo con la mina san jose y sale hacia la capital regional copiapó fue a través de los radios aficionados y es por eso que es un hito y es por eso que ustedes fueron una parte clave en la mina san jose o sea eso es real yo lo voy a yo le voy a contar el momento el momento y las circunstancias nosotros por unas cosas de la vida se nos ocurrió hacer operativos diarios en la noche entre las nueve y las diez de la noche todos los días hacíamos un operativo que es como una pasada lista para saber quién están en frecuencia en qué lugar y en qué condiciones y estábamos en esa en ese momento con un operador de turno yo no estaba participando en ese momento en la radio porque mi señor ese día 5 de agosto estaba de cumpleaños entonces estábamos en un festejo familiar ok mi señora también entre paréntesis radio aficionada y me llamó el senador valdo procuriza por teléfono para decirme jose tenemos una necesidad imperiosa hay un accidente en la mina san jose a ese momento nosotros teníamos noticias vagas de lo que pasaba y valdo procuriza también es radio también es radio aficionado entonces me dice necesitamos pero urgente que ustedes se constituya en la mina porque no tenemos cero comunicación esto se desarrolló tipo 5 de la tarde me dijo y a esta hora aún no hemos logrado tener ningún tipo de comunicación con ningún medio así que nosotros a través del mismo medio radial que estábamos se instaló un estado de emergencia de radial y solicitamos a los colegas montar y partimos tres estaciones móviles tres vehículos digamos dotados de estaciones de radio y nos instalamos en la mina san jose y la primera comunicación la realizamos nosotros y estuvimos como dije 16 días ininterrumpidos en la mina san jose transmitiendo no solamente los operadores que estaban por turnos en la mina san jose sino que en la ciudad de copiapó instalamos estación de radio en la gobernación en la intendencia en 5 que le dimos cobertura a bomberos estuvimos en el samu en el hospital o sea más todas las estaciones móviles que recorrían la ciudad o sea tuvimos una operación despliegue tremendo tremendos muy grande cuántos radio aficionados hay en copiapó y en la región de atacama con exactitud no lo sé pero deben haber unos 500 más menos distribuidos las distintas comunas es un hobby que sufre de altos y bajos porque con la modernidad con esto de los whatsapp los celulares cierto modo se pierde un poco el sentido y que a los puros románticos que nos gusta este hobby que ojalá nunca decaiga porque yo me remitieron un tiempo en el cual como radio aficionado no participamos pero si demostró una evidencia en chile que no sé si los auditores sabrán pero el 27 f también fue un hito y fue un hito de comunicaciones donde se dieron cuenta los entes gubernamentales que desecharon todos estos sistemas de comunicaciones que antes tenía el mom ministerio de salud de educación los gobernadores la intendencia tenían estaciones de radio y tenían una como una red territorial de estaciones en bhf y en hf pero con un computador un tablet todas estas cosas lo guardaron o dejaron de tener asistencia y los radio aficionados una vez más fueron las estaciones que tuvieron que tuvieron la comunicación y no solamente por un día con muchos días entonces ahí nuevamente muchas instituciones volvieron a perdona sí entonces es importante mencionar señor director que bueno los radios aficionados han estado desde siempre ahora en nuestra región de atacama están las distintas comunas con radios aficionados y es por eso que tienen una muy amplia amplia cobertura el radio club salvador radio club caldera radio club vallenar copia po y así sucesivamente entonces se puede mantener una comunicación bastante amplia ahora eso es lo que usted menciona es súper importante porque es verdad que antes las distintas entidades gubernamentales se tenían con el radio club y luego con este tema de las redes sociales fue desapareciendo pero como la gente puede decir oye pero ya este radio club para la gente que no lo sabe porque vamos a decir yo también me declaro muy ignorante en el tema entonces como podemos escuchar nosotros la frecuencia de los radio aficionados o solamente entre ustedes no 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 vamos a poner en silencio si puede poner en silencio el teléfono para poder seguir la entrevista este a ver volviendo la pregunta no hay un requisito digamos para ser radio aficionado hay que rendir un examen y tenemos como quien saca licencia de conducir varias categorías en el caso nuestro también tenemos categorías y partimos con la primera categoría que es aspirante que es la primera licencia después tiene novicio después general y después superior el superior ella es una persona que tiene años mucha capacidad ha hecho charlas convenios simposios ese tipo de cosas pero el aspirante es que el parte primero y en el ministerio de transporte en la página de la subtel están los textos de estudio pero independiente de ello como radio pues también podemos brindar asesoría vamos a tener a corto plazo una sede donde pretendemos hacer cursos y charlas para que saquen licencia a los futuros radio aficionados para darle esa opción y en la radio que podemos hablamos todos los que tenemos esto una licencia esto es una licencia como la placa patente de los vehículos que es una y en el mundo no existe un igual el mundo está regido por tiene una serie que más largo de explicar pero trae una asignación de letras y números que tiene que ver con que tiene que ver con con la zona del país al que uno representa y las últimas tres letras eso indica lo local lo anteriores y ya más mundial por ejemplo el ce es charlie eco o charlie alfa es chileno si fuera lv argentino por darle un ejemplo para no extenderme entonces uno rinde un examen le dan una licencia y va optando a distintos usos del espectro radioeléctrico y en el tiempo va cambiando o sea y esto mire bueno acá acá tengo en la licencia del señor director y el claro y él tiene señal distintiva tiene su señal distintiva que es única a nivel mundial eso no lo tiene nadie no la tiene nadie ya eso es lo que los identifica hay que mencionar que nuestra querida alejandrita cortine nuestra directora del radio del diario también es radio aficionada porque hay que mencionar que también en radio aficionado hay mujeres en radio club hay aficionadas mujeres y también están inscritas como socias en radio club está su esposa está la alejandrita cuántas mujeres hay aproximadamente en radio club copia por en este momento creo que cuatro estuvimos más pero que esto es como va cambiando digamos algunos van se vienen cambian se trasladen de repente tienen asumen otras responsabilidades dentro de la familia qué sé yo pero pero aquí estamos estamos digamos este hobby y tampoco es discriminatorio ni de ningún de ningún tipo sea aquí ojalá haya muchas mujeres porque ya el hecho que una dama hable por radio atrae un el respeto que si tenemos porque por norma y por la regulación nosotros no podemos hablar ni de política ni de religión y otras cosas cualquier cosa que nos divida en el fondo es para que todos tengamos una convivencia y los perios tampoco sale no no o sea de repente sale algún como las empitanza a bomberos a carabineros todo el mundo algún desubicado que empieza a mover músico a hablar cosas incoherente pero en lo menos los radios aficionados digamos los radios aficionados se mantienen de tener su línea su respeto su inclusión hombres mujeres mantener el respeto y eso es muy positivo ahora el tema de los radios aficionados ya hemos podido ver que no hay discriminación de género que pueden ingresar y hoy se viene la parte más importante hablar de este proyecto que ustedes se ganaron correcto para poder hacer este curso para radios aficionados quienes y quienes sepan de radio aficionados y quienes no sepan y quieran ingresar a este mundo de la de radio aficionados es importante porque este curso es para todos ustedes entonces cuéntenos un poquito de qué se trata el curso don jose bueno este curso es un es un proyecto de continuidad nosotros hemos participado anteriormente a través del ministerio de secretaria general de gobierno que postula estos proyectos hoy y nos adjudicamos este que es uno más de dos o tres que hemos participado ya y este en cuestión el 2022 el foy 2022 no adjudicamos y data de que lo que mencionaba hace un rato que es un curso de de atención de estaciones bases móviles sustentables se vale decir con autonomía propia o sea el curso se llama capacitación técnica en estaciones de radio base móviles autosuficientes corre y así que ese es el título que significa este título para este para este curso de autosuficientes que dan los primeros pasos en una charla de cómo se instalan los móviles en las casas o en cualquier tipo de uso que el operador le quiera dar a su estación de radio he dado en cuatro charlas que van a ser de dos horas cada una parte en la primera el 3 de septiembre entre las 6 y 8 de la noche la segunda el 10 de septiembre el mismo horario el 24 de septiembre igual horario y el primero de octubre son ocho horas de charlas que van a tener un certificado digital de reconocimiento a la participación y en el intertanto el relator que es don enrique caldini charlie co1 unión may unión que aquí vamos a ver de ahí el teléfono también que aquí lo tengo que sería el más 56 994199656 quien quiera participar perdón quien quiera participar claro de esta charla de este curso y tiene que inscribirse con don enrique dándole el número de teléfono whatsapp correo electrónico datos personales si tiene licencia mencionar su licencia de radioaficionado pero no limita a que no sea radioaficionado está abierto a todo público vale decir a quien le interese participar de la charla son abiertas las opciones y necesitamos bastante porque hay que cumplir con una norma un protocolo digamos necesitamos por lo menos 50 alumnos así que necesitamos harta colaboración porque el hecho que nosotros cumplamos con estos objetivos nos deja como responsable primero como institución y segundo las puertas abiertas para seguir participando en cursos de continuidad para seguir dándole vida a no solamente al juego y sino a nuestras instalaciones y mantención de todas nuestras instalaciones bueno ahí está el número de teléfono de enrique caldini que es el fono más 569 411 9656 para que ustedes puedan inscribirse él es el profesor ahora jose a mí me interesó mucho de verdad que sí me gustó mucho yo encuentro que algo que uno debería empezar a conocer y quienes trabajamos en comunicaciones podría ser ahora ahora podríamos hacer el señor director si yo me quisiera inscribir y yo tengo que tener algo para poder inscribirme o para después de esta charla yo quisiera comenzar yo podría comenzar hago la charla y yo quisiera comenzar a ser radioaficionado que necesito bueno en este momento la charla no está enfocada a ese punto pero no quita de que si le podamos colaborar en todo todo no sólo el caso personal suyo que deben haber más de algunos de todos estos participantes posibles que quieran que quieran para dar el siguiente paso tenemos toda la voluntad y disposición de colaborar leyes a lo mejor podríamos crear un curso específicamente o de orientación y por último si no hacemos el curso por este asunto del cobi a través de internet darle los los primeros pasos los pasos a seguir digamos el texto de estudio y todo tipo de orientación porque nosotros tenemos un proyecto futuro estamos en confección de una sede que también nos ganamos a través de un proyecto presidente de la república de nuestra casa propia una sede en la ciudad de cobiapó donde vamos a tener instaladas nuestras estaciones de radio como el cuartel de bomberos por decir la casa central la casa matriz con todos los equipos instalados de manera que el día que tengamos una emergencia no estemos solamente desde nuestras casas sino en un lugar que es la base central de operaciones de la institución y donde pretendemos hacer estas charlas para que los radioaficionados vayan a practicar en antena en escucha porque la ley en chile no prohíbe escuchar ojo o sea usted se compra un equipo de radio y puede escuchar no puede intervenir hasta que tengo una licencia que acredite que está apta para poder es como se compra un auto y no tiene pero no puede manejarlo cuando yo tenga esta señal distintiva puedo recién hablar a intervenir exacto ok ahora como consejo a todas las personas que ya tienen licencia o van a obtener un consejo y que lo tomen a bien la mejor escuela es escuchar cuando tiene su instalación de radio de escuchar no imitará porque cada cual tiene que tener su impronta propias cada cual es uno una persona individual no no copiar a otro como habla como se ríe como conversa o las pasen o uno ser uno pero es importante escuchar para saber no lo tanto código porque la verdad que muchas veces nosotros mismos complicamos hablando en tanto código si vamos a hablar entre en español entre chilenos por decir algo para qué vamos a usar tanto código hablamos tal como estamos hablando nosotros ok el código fonético más bien se usa cuando hay apellidos difícil de deletrear o hablar con un extranjero ahí se usan los códigos pero a nivel local o nacional no es cuando y cuando me comunico con un extranjero siendo radioaficionado y tiene el nombre medio extraño como se hace ahí que códigos se utilizan bueno esto es el código principal en la licencia personal que lo identifica ok por eso se saben estas señales y está está este número este código claro así como al fonética así señor director ya entonces se lo saben muy bien y es por eso porque sólo identifica ante otra persona que sea del extranjero y como como hablo yo con no sé pues si yo no sé hablar porque yo soy como media lujara yo no sé hablar inglés bueno ahora lujara aprendió él aprende tenemos que hablar igual en inglés o tengo lo básico lo básico para entenderse o mire aquí voy a darle ejemplos de la gente que trabaja en en dx en contacto así como uno se hace la pregunta cómo hablo en inglés el inglés se pregunta cómo hablo en español para poder comunicarse entonces claro de ambas partes hay un hay un apoyo entonces qué sé yo cuando uno le dice hola y el otro le ha decir ok y son cosas por decir básicas pero hay japoneses y por eso uno va a hablar inglés que de repente a lo mejor es más es más común no digo que es más fácil más común pero con un japonés y que uno se va con un chino pero yo he escuchado japoneses hablando casi un perfecto español obviamente con él con el arraigo del de su lengua pero uno logra entender el español eso es el señor director que siempre tienen un llamado de un japonés que habla que le cuesta pero se logra entender lo que él quiere consultar y se puede comunicar absolutamente bien con los radios aficionados de aquí desde cualquier parte del mundo sí pero son comunicados breve tampoco es una conferencia claro pero sí y que puede llamar un japonés para preguntar para acá digo yo sabe cómo están que están haciendo claro cosas cosas por ejemplo la orientación geográfica del país si está el norte si está el sur a qué distancia de santiago en la frontera con quien cosas por eso que uno en la radio no solamente aprende aprende muchas cosas digamos porque personas por ejemplo uno habla con un argentino para no irnos tan lejos y el argentino es hoy sé que voy a visitar chile que me recomiendas dónde ir dónde alojar qué playas recorrer que encantos tiene atacada más copia post por ejemplo entonces uno le podría decir mira estaba inglés a playa la virgen en mayo la cordillera no sé por el museo valenteológico el desierto florido ahora y la gente del extranjero la gente que está no sé en eeuu en europa los conocen mucho por la mina san jose indudable es cuando uno habla yo lo decir que para hablar con un extranjero mencionar copia post cuesta mucho que lo entiendan y hay que repetirlo varias veces lo deletrearlo lecha por lecha con un código fonético pero si uno le dice la mina juan costa ya que hay que ubicar estamos cerca tantos kilómetros de la mina san jose y ahí lo ubican y hacen memoria de de eso ahora jose como 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 sólo es que yo me gustaría verlo es que el señor director como son un código fonético de copia post supongamos como como yo como usted deletrea copia post para una persona del extranjero y que sepa que es copia post bueno el código fonético tiene letras que son que lo exigen la ley que deberá ser único por ejemplo a es alfa de bravo se echarle eco y así sucesivamente cada letra tiene un significado fonético entonces si uno dijera copia post en aunque a un inglés a un japonés diría charlie oscar papa india alfa papa oscar copia post sea letra por letra entonces el otro va anotando uno le dice charlie c oscar o papa y así sucesivamente o puede ser caldera o chañaral o nombres digamos más al sur hay como una con nombres más complejos que copiamos digamos y así mi nombre es medio complejo escribirlo ya y yo puedo ir diciendo j h al que entretenido y entonces pero eso hay que aprenderse harto señor director o no igual es medio difícil no es tan difícil no no es tan difícil es cosa de acostumbrarse usted podría ingresar también a la conversación por cómo va a ser tan fomeki más difícil más difícil es la telegrafía la telegrafía y fíjese que la radio nació por la telegrafía pero hoy por hoy bueno antiguamente para rendir examen de radio aficionado había una traba que era bien difícil de pasar era un examen dentro del texto de preguntas venía un párrafo de tantas preguntas y tanta velocidad por minuto en telegrafía y lo suprimieron ahora es voluntario entonces los cultores de la telegrafía ahora son voluntarios y hay grandes en chile grandes expositores de concursos en telegrafía donde hacen qué sé yo un montón de contactos porque el titida el dividida da al día de hoy funciona como como la clave morse escuchaba se acuerda cuando habían esto cuando hay películas en los buques de guerra y tienen ti 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 eso es y la telegrafía sabe usted que no solamente yo también como usted dice películas vi un submarino que se comunicó a través telegrafía pero no estas son estas de este ruido sino que por golpes a la carcasa del submarino y lo rescataron ya no tenían otro medio de comunicación y un telegrafista del barco con un golpe de un metal contra el otro metal logró comunicarse y lo rescatar impresionante o sea de verdad usted logró hacer telegrafía no lo rendí yo yo soy de los que rindió examen con telegrafía pero estudié para probar pero 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 digamos que rindió el examen con telegrafía cuando era más difícil era difícil porque ahora es optativo ahora no lo hacen nadie ya es optativo a lo mejor si alguien quiere lo hace pero no es una imposición porque es difícil no es fácil no no se aprende hay que tener un oído musical y es como aprender a tocar cualquier instrumento mucha dedicación mire que hoy oiga que interesante señor director usted le hace a la telegrafía no 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 le hace nada ya pero pero de verdad que el este este radio club de radio aficionado es un es un mundo porque el otro día tenemos un radio aficionado también de nuestro programa que es carlito daniel gonzález codoseo lo voy a ver si es que está carlito daniel gonzález codoseo entonces carlito daniel gonzález codoseo le mandaba una una sigla al director ya y me llamó mucho la atención porque el director inmediatamente supo lo que carlito daniel le quería decir yo no entendí nada porque me escribió unas letras y unas cosas y yo le decía señor director usted puede revisar él no me dice lo que pasa es que él es radio aficionado entonces ahí yo pude entender que claro que los radio aficionados como se pueden bastante bien en código usted y que debe ser muy entretenido entonces hagamos la invitación para toda la gente que quiera participar en este curso lo puede hacer josé de radio aficionados que se va a dar es muy poquito cuando se dan los recursos la primera charla del 3 de septiembre el 3 de septiembre es la capacitación técnica en estaciones y eso es lo otro importante en estaciones de radio base móviles autosuficientes ahora qué significa autosuficientes y autosuficientes significa lo que está muy 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 hoy día de moda que son estaciones autónomas que dependen no dependemos de la energía tradicional a través de la red domiciliaria sino que dependemos de pueden ser de un motor un generador eólico o también puede ser celdas solares que es lo más común en esta zona que es como tenemos harto sol es muy frecuente que lo tengamos de esa manera y ese ese dato que pareciera ser algo quizás muy trascendente es muy importante porque todos nuestros repetidores en la región son autónomos o sea son sustentables cuando tenemos repetidores en amolana en caldera en la silla en copiapó y todos son autónomos vale decir que el día que uno tiene cualquier tipo de emergencia nuestros repetidores siguen al aire porque no dependemos de energía porque aquí caen un par de gotas de agua y se corta la luz y se cae la telefonía entonces nosotros si seguimos al aire porque tenemos un equipo sustentable ahora jose esto esto este tipo de conexiones necesita algún mantenimiento como lo hacen indudable tenemos mantenimiento y estar sujeto por ejemplo ahora para el frente de mal tiempo el primero que hubo la estación de radio que tenemos el repetidor en en amolana que está en el tranque en esos alrededores luego todo el viento completa la instalación y en este momento la tenemos en tierra y probablemente este fin de semana si no tenemos cambio de última hora vamos ir a ya está todo en tierra que hasta reparado pero tenemos que volver a subir a instalarlo para que quede activo porque es un es un punto vital digamos tener una comunicación de primera fuente en la cordillera digamos porque está en la precordillera digamos en amolana es un tema súper importante por conexión para el valle ahora jose este tema de reparar todo lo hacen ustedes con las ganas y los costos de de radio club propio en muchos casos del bolsillo personal de uno porque muchas veces por ejemplo uno entenderá que hay que recorrer 100 kilómetros y el que va a poner su vehículo para financiar el combustible y para allá no significa que uno vaya en tres minutos sólo 6 el día digamos en eso también hay riesgo que podría haber un accidente que le caiga un fierro no sé eso es súper eso es súper importante porque aquí se demuestra que claro que se hace con las ganas con la pasión que ustedes tienen por por esto de ser radio aficionados ahora radio club es coloca cuotas todos los radio aficionados tienen todo bueno es opcional digamos los radio clubes tienen estatutos y los estatutos fijan las las cuotas ordinarias normales o especiales nuestro radio club tiene las propias tienen reuniones mensuales tenemos si tenemos reuniones mensuales hoy por hoy la estamos haciendo virtual por la situación que vivimos pero normalmente la hacíamos presencial y en casos particulares tenemos cuotas extraordinarias qué sé yo antiguamente descansar a marta cantidad de plata en energía así que había que hacer cuotas extraordinarias de repente para pagar la instalación de un repetidor pero normalmente vivimos de cuotas de cuotas normales al que el apelo que los socios siempre la mantengan porque de eso depende que esta institución mantenga los repetidores salario claro que sí bueno de verdad vamos a mencionar entonces que el día 3 de septiembre se dará esta capacitación técnica en estaciones de radio base móviles autosuficientes y financiado por el 20 22 que el proyecto de fondo de fortalecimiento para instituciones ok entonces ese es un proyecto que ellos se ganaron tienen que llamar a enrique carlini que es el profesor al fondo más 56 9 4 11 5 9 6 5 6 que está apareciendo aquí abajito ya enrique carlini fono más 56 9 4 11 9 6 5 6 para que puedan inscribirse en este curso de radio club copia pop ya este 3 de septiembre ya hombres y mujeres que sean radio aficionados y los que no sean radio aficionados y que les quiera picar el bichito por ser radio aficionados bienvenidos hombres y mujeres sin exclusión aquí en radio aficionados en radio club copia pop que tienen este proyecto para que usted pueda acercarse también a hacer radio aficionados y que y que es una tarea muy bonita en estado de momento de hitos de nuestra región y también del mundo los radio aficionados siempre presentes siempre estando junto a toda la comunidad muchas veces sabemos las noticias a través de los radio aficionados y nuestro por eso todo también los medios de comunicación también siempre hay un radio aficionado cerca así es que jose yo le quiero dar un 7 3 el director explíquelo a la gente el 7 3 es un saludo y 8 8 son abrazos cuando se dan normalmente las mujeres ofrecen 7 3 y 8 8 son besos y abrazos entonces le doy un 7 3 8 8 para usted y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy fue una entretenida entrevista me gustó mucho porque creo que esto es un mundo un mundo para poder conocer y de verdad jose darle las gracias darle las gracias porque usted está con nosotros el día de hoy por ser radio aficionado hace tantos años reconocer su labor porque usted se ha ido al al lado de la emergencia que es tan vital importante para cada uno de nosotros así es que agradecer desde el otro lado de la vereda de los que no somos radio aficionados agradecer su bonita labor y grande labor aquí en nuestra región de atacado bueno a mí nada más que me tengo que agradecer la invitación para visibilizarnos porque la verdad como usted lo dice los radio aficionados mucha gente no sabe nuestra interna y es una bonita labor la hacemos con mucho amor a la a la pasión del hobby porque esto es un hobby y invitamos a todo el mundo que quiera hacerse radio aficionado y por último aunque no lo quiera hacer que participe de estas charlas que le van a venir siempre la van a ser necesaria necesitan 50 personas así que los cupos son limitados chiquillas y chiquillos así es que con enrique garlini tienen que comunicarse al fondo más 569 411 996 56 más 569 411 996 56 para que puedan hacer este curso junto a radio club copia po así que ya junto a nuestro amigo jose nos vamos a ir a una pausa muy cortita y jose bueno es lo mejor que usted como como radio aficionado usted invite como presidente de radio club copia po invite ese su cámara invite a toda la gente de la región de atacama que pase por copia po hacer este curso este 3 de septiembre bueno no solamente si alguien ve de otra región a esto no está sujeto a gente de copia po está abierto a la región y si hay gente de otras partes del país que quieran participar serán bienvenidos y amén de que sean unos radioaficionados y si quieren serlo cuenten con todo nuestro apoyo a integrar esta fila de este juego y de esta pasión que yo con el estrato de exteriorizar y motivarlos para que el día de mañana sean unos más de nuestra fila así que muchas gracias por la entrevista y bueno a lo mejor en otro momento estaremos acá para ampliar datos que hayan quedado vendido pero para saber cómo les fue en el curso ahí vamos a tener que volver a juntarnos jose así que un abrazo grande 7 3 8 8 para para jose ya me lo aprendí de señor director ya así es que un buen abrazo 1 8 8 así tenemos que hablarnos ahora chiquilla señor director yo necesito un varón que me haga un 8 8 8 un buen abrazo ya nos vamos a una pausa muy cortita usted no se mueva porque nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucho más un nuevo día atacama despierta por las pantallas de atacama noticias y y y y y y